¡Hola niños y niñas de Primero Básico! Bienvenidos a una nueva clase de matemática de la unidad Números hasta 20, cuyo objetivo es completar secuencias de números de manera ascendente y descendente. Antes de comenzar, revisaremos la tarea evaluada de la semana pasada. Lo primero que debían hacer era ordenar de menor a mayor los palitroques, que se encontraban desordenados de la siguiente manera. 12, 13, 15, 18 y 20. De esa manera debías ordenarlos. Por último, debían ordenar los bolos de mayor a menor de la siguiente manera. 17, 16, 14, 11 y 8. Si lo hiciste todo de esta manera, ¡felicítate! ¡Te has ganado un gran check! Para esta clase necesitaremos los siguientes materiales. Libro del alumno 1A, cuaderno de trabajo 1A parte 2, lápiz grafito y goma. Pero, ¿qué es una secuencia de números? Una secuencia son números ordenados según una regla dada. Esta puede ir avanzando de 1 en 1, 2 en 2, de 3 en 3 o de 5 en 5. Ya está de 10 en 10. Y lo mismo podemos ir haciendo retrocediendo. Como te diste cuenta, aquí el conteo es 1 en 1. 1, 2, 3 y 4. Acá el conteo va de 2 en 2. 2, 4 y 6. En el siguiente va de 3 en 3. 3, 6, 9 y 12. El siguiente conteo, la siguiente secuencia va de 5 en 5. 5, 10, 15 y 20. Y también puede ser de 10 en 10. Como vemos en la siguiente secuencia, 10, 20, 30 y 40. Ahora, abre tu libro de color 1A en la página 104 y observa cómo Lisa usa los cubos para completar una secuencia. Si observas bien, ella está realizando una secuencia ascendente de 1 en 1. Es decir, cada vez va va agregando un cubo más para continuar. ¿Te das cuenta? 12, 13, 14 y 15. ¿Qué número seguirá en esta secuencia entonces? ¿Cuál crees tú que seguirá? Muy bien, el 16, excelente. ¿Cómo te das cuenta? Nuestra secuencia va de 1 en 1. Cada número es 1 más que el número que está antes que él. Sí, avanzamos a la página 105. Observaremos estas barras de cubos para representar las siguientes situaciones. ¿Cuánto es 1 más que 15? Podemos darnos cuenta que 1 más que 15 es 16. Luego leemos. ¿Cuánto es 2 más que 17? 17. Podemos darnos cuenta que 2 más que 17 es 19. Muy bien, te das cuenta que aquí fuimos de 1 a 1. 1 más que 15 es 16. Y 2 más que 17, como acá se agregaron 2 cubos de color azul, es 19. Muy bien. Si seguimos en la página 106, observaremos nuevamente representaciones con cubitos, pero esta vez quitando un cubo. Pues se plantean las siguientes preguntas. ¿Cuánto es 1 menos que 16? 16. ¿Cuánto es 1 menos que 16? Podemos darnos cuenta que 1 menos que 16 es 15. Luego la pregunta es ¿Cuánto es 2 menos que 20? Podemos darnos cuenta que 2 menos que 20 es 18. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Ahí se le quitó el cubo rojo. Entonces 1 menos que 16 es 15. Y como te diste cuenta, ¿Cuánto es 2 menos que 20? Se le quitaron 2 cubos rojo y 2 menos que 20 es 18. Ha llegado la hora de reflexionar con estas dos preguntas. Pensemos y reflexionemos. ¿En qué momento utilizarías secuencias numéricas en la vida diaria? ¿Qué estrategias puedes utilizar para crear secuencias? Si necesitas más tiempo para pensar, pausa tu video y escribe tus preguntas en tu cuaderno azul de matemáticas. Ha llegado la hora de nuestra práctica independiente. Para esto, abriremos nuestro cuaderno de trabajo 1A, parte 2, en la página 79. Y realizaremos lo siguiente. Práctica 4. Orden y secuencias. Susi usa estrellas para hacer una secuencia de dibujos. ¿Cuántas estrellas continúan la secuencia? En este casillero vacío, debo dibujar las estrellas que continúan la secuencia. Y acá, en este espacio, debo escribir la cantidad de estrellas en la línea que está bajo este casillero. Te das cuenta que aquí tenemos 9 estrellas, luego 10 estrellas, 11 estrellas. ¿Y cuántas estrellas debo dibujar acá? Y debo escribir el número de las estrellas, la cantidad. Actividad 2. Encuentra los números que faltan en cada secuencia. Como te das cuenta, estos ositos con su miel tienen un número en su interior. Debo escribir los números que faltan que continúan la secuencia. Debo darme cuenta si la secuencia es ascendente o descendente al momento de trabajar. Recuerda que esta tarea es evaluada. Cuando la termines, pídele a algún familiar que le tome una foto y la mande a tu profesora por correo o por WhatsApp. Luego avanzaremos a la página 81. Y tienes que realizar lo siguiente. Completa las secuencias numéricas. Como te das cuenta, hay diferentes secuencias. Yo, en los espacios en blanco, debo escribir los números que continúan la secuencia. ¿En qué te debes fijar? Te debes fijar si la secuencia es ascendente o descendente. O si el conteo de la secuencia es de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, o de 3 en 3. Recuerda que esta actividad es del día jueves. Ha llegado la hora de despedirnos. Nos vemos en una próxima clase de matemáticas. ¡Que estén muy bien!